que si yo soy humilde, mi amor, tú no has visto todo lo que yo he hecho por esta ciudad, no has visto todos los premios que yo me he ganado, así a mí me dieron la llave de Ciudad Bolívar, a mí me dieron el premio a la más humilde, la más humilde. ¿Te fijaste lo que dijo Carolina cuando llegó a la fiesta? No chicas, esas cosas no se dicen, la gente no puede ser tan criticona, eso está mal, no, no, no se puede. Una cosa sí, sí que yo no la perdono, eso sí que no, o sea, no puedo perdonar eso, porque de verdad que es que esa persona no va a cambiar, entonces no tiene sentido, la verdad. Hoy vamos a hablar de la humildad, no porque yo sepa mucho, sino porque necesito asimilarlo yo misma, porque tengo el orgullo tan arraigado, tan arraigado, que lo tengo en los genes, que no me doy cuenta cuando soy orgullosa. Esa defama y reconocimiento, ese querer ser el centro de todo denota orgullo. El juicio, la crítica, nos hace creer que somos mejores que los demás. Así que la humildad es algo en lo que podemos trabajar, podemos recapacitar en nuestros errores, podemos trabajar en nuestros defectos, y así conseguir estos beneficios de ser humildes que implican paz, tranquilidad, evolución espiritual y mucho aprendizaje. Seamos conscientes de que todo lo que tenemos nos puede ser quitado en cualquier momento. Belleza, talento, dones pueden desaparecer en cualquier momento. Así que seamos agradecidos por estas cosas que nos han prestado por un tiempo limitado. ¿Cómo piensa una persona humilde? Una persona humilde siente mucho respeto, aprecio, y es una persona que honra a los demás, a todos los demás. También es una persona que se trabaja en sus propios defectos y errores. Para lo que sea que querramos aprender, necesitamos a un maestro. Si quieres ser doctora, si quieres ser abogado, lo que sea, necesitamos sentarnos humildemente a escuchar a un maestro. En nuestro camino espiritual necesitamos a un maestro.